Tu no tienes 20 años sin María Su principia en la rosa En el de mayo que se pierda en la chiesa Y para ti no me voy a reír A dar sol en la mar, no va a sol en la arena A toda la agua que viene, esposa, la agua que va A dar sol en la mar, no va a sol en la mar A dar sol en la mar, no va a sol en la mar A dar sol en la mar, no va a sol en la mar Braccia a te, braccia a te Tu no tienes 20 años sin María A dar sol en la mar, no va a sol en la mar A dar 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 sol en la mar Gracias.